¡Hola amigos! ¡Buen viernes! ¡Buen inicio de fin de semana! ¡Sí! Me mandan puros memes de esos ahora A ver, vamos para que inicie Y sí, estamos en Bread of the Wild Aldea de Hatelia en nuestra casita Vámonos de aquí De hecho, ahora que estamos, antes de irnos Me da a mí... aquí está Que usemos un poco los amigos No puedo hacer el video de amigos Porque necesito un arco Déjenme buscar a Revali Porque igual me suelta un buen arco Aquí está Aquí está A ver... Amigos Ahí está, ¿lo ven? Revali suelta un buen cofre Cosas que no me voy a poder llevar Qué mal Y... ¡Pum! Arco de halcón, disparo rápido Dice que no tengo espacio Pero sí, sí tengo Tiramos esta porquería y ya tengo Ahí está el arco de halcón La verdad sí necesitaba un arco Así de rápido sacar un amigo En vez de ir a buscar un enemigo ¡Guau! ¿Cuánto color? Un, dos, tres, cuatro Aquí son varios, ¿eh? Por ahí Vamos acá A ver qué pantalla de carga aparece Siempre cambia lo que dicen Control de movimiento Ah, pues usar el Wii U Gamepad O el Switch ya directamente Creo que la Switch es la que trae el giroscopio No puedes estar con los Joy-Con así Creo, nunca la he usado En un santuario de esos Solo en santuarios así rápidos Y vamos a morir de calor en tres Dos Ahí está Vamos a morir de lingo así Ahí está, mira Como la playera es resistencia al calor Y ese peinado Pues con eso De hecho Mira Aquí está, mira Resistencia al calor Es la playera de De Wind Waker Está bien chida No me había puesto a pensar Ni a usarla Y se ve bien genial Uy Espero no sea la moldora real Sí, sí Es la mendiga moldora real ¿Viene por mí? Sí Yep No Pensé que sí iba a venir a por mí Ya ves que son las desgraciadas ¿Alguien más ha entrado O las ha encontrado así Tan fácil? Yo solo he visto Que aquí En esta zona En el Grudo este No en el patíbulo Solo aquí aparece Una moldora real Es cuando ya vencido Suficientes moldoras Y aparece esta desgraciada Es esta Escudo Pues no necesitamos Bombas Sí Sí o sí Ahí está No has visto nada No has visto nada Eso que sentiste en la tierra Era un fantasma No No Mi espada No Me confundí de botón No se comió No se comió mi espada ¡Hala! Loco ¿Qué? ¿Qué te ocurre? Están bien Certeras Estas desgraciadas Yo solo quiero ir por mi espada Por ahora No espera Vamos Vamos Qué forma de atacar O sea Ni me tenía tiro A ángulo Moldora mala Me va a dar Me va a dar Eso pasa cuando vienes Sin armadura Y cuando vienes Así A enfrentarlas A lo bobo Mira Mínimo Ahí está Es una desgraciada 3 2 1 Bien ¿Quién Te dio Permiso? Es una desgraciada La Moldora Si la dejas Que te ataque así Y perdí un poco De vida De pasada No era lo que esperaba Es que Ve Ve la vida Que tiene Es como un Centaleón Pero en Moldora Corre Link Corre Se pone divertido Cuando las enfrentas En más de un mes La verdad Que se Va a la práctica Diría yo Y nos sacamos Urbosa y Amifa No espera usar Amifa Te diré Pum 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 Todos son de 50 Se rompa Se rompa No inventes Adiós Una espada Una de las serenidades No es difícil de encontrar Pero no esperaba Acabarme una No esperaba Que me diera Tanto problema Una Moldora Siempre Siempre aconsejo Atacarla Por acá Uy Gracias por el Mandoble Lo más aconsejable Es bloquearlas Y rápido hacer esto No sé por qué Hace más daño El del desierto Pero lo hace Corre Link Uh Qué desgraciada Tengo solo Siete flechas explosivas Hay que cuidarlas Hay una forma Muy fácil De vencerlas Yo me fui a la más torpe Se pone muy divertido Estas cosas Lo más divertido Y lo más sencillo Es vencerlas Como en doble Pero ve la vida Que tienen Es una exageración ¿No? Uh Y acabamos De terminar con ella Uh Traer más oxidadas Que ni el caso La verdad Bien Uh Y eso sí Te da tres cofres Escudo real Mmm No tendría inconveniente Con llevármelo Si necesito uno Arco real Prefiero el de Revali Y arco gerudo Que te hace un zoom Pero la verdad No me gusta Y así pueden ver Que las moldoras Dan pura basura No en serio Dan pura basura Yo esperaba Que me diera algo Acá Interesante Algo bueno No me da lo que sobra Bueno Se puso divertido Un mínimo Un momento Yep No esperaba Que me hiciera Usar a Mifa En serio Amigos Se me hizo Una Tontería Pero pues bueno La terminamos usando No lo he usado Desde febrero Y eso por una Caída torpe Vaya caída Y los coletazos Que te da la moldora De hecho No es la única Mira Las marqué Son dos Ay Que vagoso No las marqué todas Aquí hay otra Estoy seguro Y listo Son toro de cayul Creo que aquí Si Si era aquí Si era aquí Por aquí Solo tienes que encender Unas Unas Santuachas Para abrir Este santuario Pero hay una Moldora Manche De como se mueve La tierra A ver Veamos No 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 se la comió O si No Toma pa ti Me encanta Ese cabum Pobre Moldora Solo cae así Sugiero atacar Aquí Mira lo que vi Que les hace El doble De daño Y el mismo Andoble Se rompió A ver Voy a caer aquí El coletazo Espero no recibirlo Ah No se enojó Solo la maldora Real es la que Tiene ese Plus de ataque ¿Será? ¿Será? ¿O no será? Yep Allá Mira Mira Allá Comida Explosiva Díganme Traía más Mandobles Creo que no ¿Verdad? Traía esta porquería Que la verdad No me interesaba Romperla Ahí está Uno menos Podemos hacerlo Sin daño A ver Algo Algo así Parecido Bueno Esta y luego La otra ¡Uy! ¿Qué me movió? Qué desgraciada No esperaba eso Tampoco O sea Cuando estas cosas Se enojan Traspasan El El hitbox De las cosas Explota Explota Cayó Cayó Ya voy Aquí sí Convendría Hacer el bloqueo Porque la lanza Es muy rápida Y pues Ya que no tenía Mucho tiempo Y se va a mover rápido Destrozarla En su pancita Link Pero corre Con la ira De Urbosa No sé por qué Las bombas cuadradas Son las que más Me agradan En este juego No, no, no No se la creía Uy Y así Se mata una moldura Sin daño No manches La real Sí está bien rota Estas están bien sencillas Tengo que practicar Más con la real Sí la he logrado Conseguir sin daño Pero Pues Tienes que estar En concentrado Con esa porquería A veces A ver Qué recompensa Es mejor La de la moldura Real Es basura La de la moldura Real Comparada con esta Es basura Lo que te da La moldura Real Comparado Con la normal Comprobado Qué moldura Mejor recompensa Pues la normal No necesitan Ni ir a enfrentarte A la real En fin Espero haya agradado